Y sigue el chaval Sentimiento Yo no entiendo la locura de tu amor, no la comprendo Me pones a soñar entre las nubes y despierto en el suelo Ya no juegues con mi iluso corazón, ya no juegues Un día dices que me amas y otro día te arrepientes Yo no estoy acostumbrado a vivir en esta situación fuera de control No creo sinceramente que lo nuestro vaya a funcionar Porque yo no entiendo la locura de tu amor, no la comprendo Yo no soy tu fantasía, ningún juego Para que tú me tires desde el cielo Y hoy se acaba todo, prefiero estar sin ti y quedarme solo Mentirosa, chantajista y sobre todo Egoísta porque me quieres matar Porque yo no entiendo Y te dije Que sigue el chaval Ya no juegues con mi iluso corazón, ya no juegues Un día dices que me amas y otro día te arrepientes Yo no estoy acostumbrado a vivir en esta situación fuera de control No creo sinceramente que lo nuestro vaya a funcionar Porque yo no entiendo la locura de tu amor, no la comprendo Yo no soy tu fantasía, ningún juego Para que tú me tires desde el cielo Y hoy se acaba todo, prefiero estar sin ti y quedarme solo Mentirosa, chantajista y sobre todo Egoísta porque me quieres matar Ay, porque yo no entiendo Porque yo no entiendo La locura de tu amor, no la comprendo Yo no soy tu fantasía, ningún juego Para que tú me tires desde el cielo Y hoy se acaba todo Prefiero estar sin ti y quedarme solo Mentirosa, chantajista y sobre todo Egoísta porque me quieres matar Porque yo no entiendo No, 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 no Más como tú te haces Ay, porque tú no entiendes